¡Ey! 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 Hay un lugar, muy cerca de aquí, donde no se va al aire La luz del sol no quiere pasar, se disuelve entre un mundo La pared se quiere un vino infernal y en noche no quiere parar Los coches invaden todo lo que me siento estar Juntos de gente sin nada que hacer, se calientan las manos Lirán al fuego, quisieran saber, cuál será su futuro Desaprometido, razón de mí, si soportan lo que ha de llegar Mientras las velas alargan, no es que más da Mi ciudad no está para bromas o telespegar Mi ciudad no quedó todo el tiempo en la inmensidad Mi ciudad sirvió de las bocas que necesitas Un horizonte para comenzar, un lugar donde vivir Esas en ruina que sin humedad, que se agarran los huesos Y esas farolas que alnubran mi adiós, en las noches de invierno En un laberinto de calle sin fin, como a todos debemos vivir Los hijos se fueron, querían dudar que más da Mi ciudad no está, para todas no puedes quedar Mi ciudad creen, todo el tiempo en la ciudad Mi ciudad no está, para todas no puedes quedar Un horizonte para comenzar, un lugar donde vivir Un lugar donde vivir Un lugar donde vivir Un lugar donde vivir Juro que no habrá más de morir, ni si te puedo ayudar Aquí está, para todas no puedes quedar Mi ciudad creen, todo el tiempo en la ciudad Mi ciudad no está, para todas no puedes quedar Mi ciudad creen, todo el tiempo en la ciudad Mi ciudad creen, todo el tiempo en la inmensa Mi ciudad creen, todo el tiempo en la inmensa Mi ciudad creen, todo el tiempo en la inmensa Mi ciudad creen, todo el tiempo en la inmensa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!